3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 2, 1 no me has querido, no me quisiste mujer, no me quisiste, no me quisiste mujer, no me has querido, falso tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falso tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor. Sentimiento que se vive en cada canción, es uno menos. Tengo un dolor en el pecho, que me parte el corazón, estoy herido en desecho, agonizando por tu amor, No me quisiste mujer, no me quisiste, no me quisiste mujer, no me has querido, falsos tus besos, falsas caricias, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor. Falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor, Falsos tus besos, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor. Falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor. Falsas promesas, siempre me hacías, todo fue falso, pura suya fue tu amor, falsas promesas, siempre me hacía, todo fue falso, pura suya fue tu amor. Gracias.